Estamos con los chiquillos Vengo Kimbo Ay, ay Venga patito, venga patito Vaya Cristian Venga patito, venga patito 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 Que dan la vuelta más larga Puta, ahí pico nomás, pero Pasa que son jureles nomás Tuvo un pique, pero yo creo que son jureles No me voy sin nada Oh, que rico weón Lo necesitaba Oh, que rico Corra nomás hija, corra, corra, corra No te soltien nomás Ay, cuidado Ahí está Vamos La primera No nos queremos ir sin nada Vamos No te suelte hija, vamos El señuelo recomendado por Cristian Dio resultado Ay, que rica pelea Vamos, con una de 20 kilos me conformo Eso, vamos Quiero verte, quiero verte No, la voz wef No se cansa, debe ser un bonito Quizás Puede ser un moro Wef No, tiene un peso de luna Ahí viene Sí, Storvina Grandecita Se me metió abajo en calle Perro, gracias Debe pesar uno 11 igual Como la que saqué el otro día Ya 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 Voy a poner la pata por si acaso Mira 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 Guad No, la mejor no Sacamos la primera corruña de la jornada Así que ya estamos pagados Vamos a ver si se puede seguir Mira ¿Qué te pasa? Mira 04 1 2 2 1 Gracias por ver el video. Acá arriba andan, está pasando el cardumen. Yo creo que sí, ¿ah? Sí, sí, bueno, mira. Está subiendo ahí el arroz. Está pasando el cardumen viejo. Está subiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Toma la cola! ¡Eso! ¡Buenas perros! ¡Buenas! ¡Buenita! ¡Buenas! ¡Eso! ¡Eso! Vamos subiendo el Jig y agarro la corvina ¡Pato! ¡Tengo! ¡Qué rico! ¡Qué rico pescar, señores! Le caímos sobre el cardumen subimos el señuelo ¡Y pico! ¡Vamos! 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 mirá ahí estamos con la tercera corvinita ahí está el señuelito, es un señuelo noevi de 40 gramos, cabeza rosada líneas blancas con plata este es el señuelo que se está llevando las capturas acá en la modalidad slow jig estamos con nuestra caña Isu Slow Jig un carrete Lure Killer size disc 4000 ahí está Felipe con sus capturas estamos con los chiquillos de Coquimbo ay ay ya Patito, buena Patito acá Cristian se la lanzó ay 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 hombre no falla Cristian 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 siga five INT Gracias por ver el video.